Bueno, yo me quedo acá en Expo Vinos disfrutando de esta feria, pero los dejo con Cristina Pineda. Ella tiene todos los detalles en Medellín sobre la Feria de las Flores. Cristina, buenas noches. A partir de las 5 de la tarde, el Parque de los Deseos, en la Feria de las Flores, en la Feria 70. Muy buenas noches, un saludo para ti Valeria y para todos los que a esta hora nos ven. Y yo los saludo desde el Parque de los Deseos, donde se presenta a esta hora el Festival de la Trova, uno de los eventos más queridos y más esperados en la Feria de las Flores. Y que cumple 15 años de aniversario. Y qué mejor manera de celebrarlo que con estos maravillosos versos que se llenan y se componen de encanto, picardía y de lo más importante, la capacidad de improvisación. Yo les cuento que hoy se elegirán cuatro finalistas, ayer se eligieron otros cuatro, para un total de ocho. Eso significa que estos ocho finalistas se disputarán la final el próximo viernes. Y por supuesto, nosotros, Red Más Noticias, nos estaremos acompañando durante los 10 días de feria para llevarles toda la información y por supuesto para que se entretengan como lo hacemos nosotros aquí en Medellín. Y desde ya empezamos, porque mañana habrá otro evento muy esperado y es el más tierno. Y es que a partir de las nueve de la mañana empezará el desfile de mascotas y saldrá de la estación de Petro del Estadio. Y como dato curioso, habrá dos ambulancias y 25 puestos de hidratación para atender a estos pequeños. Sin duda alguna, maravilloso. Yo me despido de aquí desde Medellín. Retorno con ustedes a Bogotá. Feliz noche, Cristina Pineda, Red Más Noticias.